¡Buenos días! Aquí empieza nuestro viaje hacia Castellón, hacia esta carrera que se llama Territorio Templario Run and Bike, junto a Jorge B. Finisher y a mucha más gente. Bueno, como veis ya salimos de casa, de aquí, de Puy de Misa Santa Eulalia, Ibiza y bueno, ya tenemos el coche preparado. Mirad como lo tenemos. Tenemos aquí también Macutos de Carme, aprovechando que ya nos quedamos en Sevilla tenemos aquí la bici hemos intentado proteger lo máximo posible la cadena y todo tenemos las ruedas desmontadas la caja para el stand, bueno, bueno tenemos el coche llenito, llenito. Mirad, aquí tenemos el petate que nos servirá con el saco de dormir, bueno para el fin de semana, para dormir bien en el Territorio Templario y bueno, aquí tenemos la caja con pegatina, libros calcetines y todo para vender y como decía, las dos bicis, llaman la carretera de mountain bike y las ruedas que le he quitado y varias cosas así que ahora mismo son las 9 de la mañana y empieza nuestro viaje ahora vamos hacia la gasolinera comprobamos neumáticos que tengan la presión adecuada siempre han tenido un viaje que hacer eso y gasolina tiraremos hacia el puerto y a las 11 cogemos un barco hacia Denia y dura dos horas a la una estaremos allí en Denia y de Denia vamos hacia Cuya, Castellón así que empieza nuestro viaje hacia Territorio Templario ¡Vamos! 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 ya hemos llegado a Cuya son ya las 5 y pico de la tarde nos hemos parado para comer y dos horas y media tres horas después del barco ya estamos aquí mirad, aquí es donde dormimos esta noche mirad que pasada ojo eh que andarme preparando ya ahí todo para el stand i watch the stars when i am gone i am gone i am gone have faith in me we will behold the skies are cast they are far tall i watch the stars when i am gone when i am gone ya tenemos el dorsal cogido el 219 y ahora estamos bajando a lo que es el campamento templario ahora vamos a a coger bien la tienda y así os la enseñamos 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 i am gone i am gone ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hemos puesto la presión justa, 1.6, 1.7 y vamos para arriba que Carmen ya tendrá todo montado y hay que dejar la bici y los sal y todo. ¡Vamos corriendo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos a cenar! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hemos estado de risa la cena, hemos cenado de todo y Ale, ahora lavarse los dientes. Modo baño. Ya estamos metidos en la cama. Bueno, Carmen se ha traído hasta el tijama de pelo, ¿eh, Carmen? Bueno, aquí ya tenemos todo y ya no vamos a dormir, que es muy tarde. Son casi las 11 de la noche y hay que poner las redes sociales al día. Buenas noches, despertamos a semenos 10. Buenas y fantásticas noches desde el campamento templario. ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!